Bueno, hay algunos afortunados que ya comenzaron a salir de Santiago para aprovechar las fiestas patrias, pero para los que nos quedamos acá hay alternativas en nuestra capital. Les cuento que en el día de hoy y mañana también se va a estar desarrollando en Casa Piedra la Feria Expo Buena Salud. Más de 100 stands muestran las novedades en belleza, deportes y vida sana. Veamos qué pasa hasta ahora, por eso vamos a establecer contacto con Constanza Carter, con la Connie, para que nos cuente los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Viviana. Así como tú decías, son más de 100 stands, innumerables actividades que buscan rescatar los momentos para cuidar el cuerpo, cuidar la salud. Hemos visto aquí clases de zumba, sesiones de maquillaje, clases de yoga, entre muchas otras actividades. Y para profundizar en las actividades que van a haber durante este fin de semana, estamos con Francisco Bennett, organizador de esta tercera Expo Buena Salud. Francisco, ¿cuál es el objetivo y cuál es la intención de que la gente pueda venir a compartir acá, a saber, a conocer? Mira, Expo Buena Salud es el gran encuentro de la calidad de día y del bienestar. Y para eso tiene más de 100 expositores con productos y servicios saludables y tiene diversas áreas de actividades. Hay un escenario fitness donde tú puedes practicar distintas disciplinas deportivas, como tú decías, desde zumba, acondicionamiento físico con tablas de surf, etc. Tienes un escenario central donde hay talleres saludables, donde hay charlas de maquillaje y un montón de actividades también durante ambos días de la feria. Hay un centro zen donde también abordamos el tema de la medicina alternativa. ¿No es cierto? La mala espiritualidad, la meditación. Hay clases de sonido terapia, de relajación, de masaje style, etc. Hay un área de nutrición también donde hay diversos talleres y charlas. Y también hay un centro de yoga donde se presentan distintas disciplinas de yoga donde los visitantes pueden ir e ingresar y participar. Y así conocer las distintas alternativas que hay. El objetivo de nosotros es que los visitantes puedan descubrir qué alternativas y qué opciones, qué productos, qué servicios, qué disciplinas les pueden servir más para cultivar su salud y para tener una mejor calidad de vida. Y en particular con lo que pasa hoy día en la tarde, ¿qué actividades podrías destacar para contarle a la gente que este también puede ser un panorama para estos días previos al 18 para quienes se quedan aquí en Santiago? Mira, tanto sábado como domingo hay un programa de actividades súper nutrido y súper amplio. Hay desde actividades deportivas como clases de suma, incluso una novedad que es clases de suma para la tercera edad, por ejemplo, que es algo que se está lanzando ahora en Expo Buena Salud. Hay talleres de nutrición, hay talleres incluso de gourmet, hay actividades de sonido terapia. Mira, hay muchísimas actividades. La verdad que para todas las edades y para todos los tipos de personas las alternativas que tú tienes para encontrar opciones saludables. Esta es la tercera versión de Expo Buena Salud. ¿Me puedes contar cómo ha sido recibida en las ocasiones anteriores? Mira, esta ya es una versión de consolidación de Expo Buena Salud que es organizada tanto por No Lo Están como por la revista Buena Salud. Y es una tercera versión donde recibimos a más de 8.000 personas. Y ya el público la verdad que nos espera todos los años porque este es el gran evento de la Salud en Chile. Muchas gracias, Francisco. Yo ahora les quiero mostrar uno de los productos que están en exhibición aquí. Es muy novedoso. Es una máquina que convierte el agua en bebida. Y para conversar de esto estamos con Eduardo Silva, ejecutivo de SodaStream. Eduardo, ¿me puedes mostrar cómo sucede esto? Ok, te explico. Mira, SodaStream es una empresa que está en 49 países del mundo y tiene la particularidad de convertir el agua de tu casa, el agua de la llave, en soda. Junto a nuestros jarabes te convierte la soda en bebida, en instantes. Entonces, voy a mostrar un poco cómo es el proceso. Una vez que ingresamos el agua al envase o en nuestra botella hasta la medida, vamos a gasificar de manera muy fácil. De manera soft, light, normal. Liberamos y en segundo tenemos el agua de tu casa convertida en soda. Junto a nuestros jarabes lo vertimos dentro del contenido. Uno, dos, tres y ya tenemos la soda convertida en bebida. ¿Son más de 130 sabores? ¿Cuál es este? ¿De dónde vienen? Bueno, nosotros somos una empresa, como bien decía, una multinacional que está en 49 países, pero aquí en Chile, bueno, nos puede ubicar en www.sodaStream.cl, pero viene desde Israel. Con nuestros sabores, tiene desde un sabor iced tea hasta un energético, que es el sabor que acabo de mostrar en estos momentos. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, aquí mismo podemos ver otros de los productos que se están mostrando en esta expoferia, en su tercera versión. Por ejemplo, este es un jabón con olor a bosque. Estos son jabones que se preparan acá, son artesanales. Hay varias marcas que están promoviendo aceites para el pelo, productos de belleza. Pero la diversidad de los productos que hay es bien amplia. Por ejemplo, hay también algunos para la tercera edad, para los adultos mayores. Aquí estamos con Nicolás Casaletti, jefe de venta presencial de MOC SOS, que nos va a contar qué es lo que está mostrando en esta tercera expo Buenas A. Exactamente, nosotros somos una empresa, la nueva forma de resolver tu emergencia. ¿Cómo funciona? Básicamente, aprietas este botón y nosotros nos hacemos cargo de tu emergencia. Si estás en la casa, te caes por la escalera, estás en la ruta, no sé, cualquier cosa, todos tus problemas nosotros con este botón vamos a solucionar. Solamente lo aprietas y una plataforma telefónica de Arica Punta Arenas, tenemos proveedores de Arica Punta Arenas, el cual va a dirimir y va a resolver esa emergencia. Tiene una cobertura a las 24 horas, los 365 días del año y tiene tres tipos de planes, adulto mayor, familiar e individual. Para toda la familia, especialmente para adulto mayor. Cuando el adulto mayor está solo en casa, solamente presiona el botón y nosotros nos hacemos cargo de esa emergencia. ¿Nos podrías dar, por ejemplo, cuánto cuesta uno de estos planes con este botón de pánico? En este momento, nosotros contamos con un plan que parte de 7.990, un plan individual, con un adulto mayor y familiar de 9.990 pesos por 24 meses. Ok, muchas gracias, Nicolás. Bueno, ahí estábamos viendo algunas de las actividades, stands, productos que se están mostrando en esta tercera edición de Expo Buena Salud, que es la que se espera que asistan más de 8.000 personas y que se acaba mañana. Está abierto hasta las 8 de la noche, mañana abre a las 11 de la mañana y el precio de la entrada general es de 3.500 pesos, pero la entrada es gratuita para niños y tercera edad. Viviana. Perfecto, ahí están entonces todos los detalles, Connie, de alguna de las dudas que teníamos. Entonces, recordarles que hasta las 8 de la noche, entiendo, 8 de la tarde va a estar abierto y 3.500 pesos el precio de la entrada, ¿no? Sí, así es. Ya, perfecto. Ya, Connie, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes.